El ministro del Interior, José Serrano, propuso que el femicidio sea sancionado con una pena de 30 y 35 años de reclusión mayor, aunque todavía no se cierra el informe para segundo debate del nuevo Código Integral Penal. Hasta el momento se mantiene un máximo de 28 años como pena para este delito. Un informe de Patricio Díaz. La Comisión de Justicia de la Asamblea avanza en la elaboración del informe para segundo debate del Código Integral Penal. Y ahí uno de los temas que ha tomado fuerza es la tipificación del femicidio, es decir, la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. Según Mauro Andino, presidente de la Comisión, este tipo de homicidio se determina como el resultado de el odio, desprecio o discrimen en contra de las mujeres, de la reiterada manifestación de violencia, amenazas, intimidación o extorsión contra ellas. Además de... Que la víctima haya sido incomunicada o mantenida en cautiverio o aislamiento. Por ejemplo, lo que sucedió con la señorita Karina del Pozo. Precisamente ese caso hizo que el ministro del Interior proponga en una entrevista a un medio internacional que la sanción para el femicidio sea de entre 30 y 35 años. El asambleísta Mauro Andino confirma que el tema aún está en análisis dentro de la comisión, pero por ahora tienen definido en el borrador de su informe otras penas. En el artículo 141 del proyecto estamos hablando de la pena de privación de la libertad que iría de 25 a 28 años. Para Lucía Salamea Palacio, representante de ONU Mujeres, lo importante es que exista ya en el Ecuador el reconocimiento de un delito de esta magnitud y más aún, que se lo haga a través de un cuerpo legal. Entonces allí tienen que fijarse en el hecho de cuál es la responsabilidad de los estados, de crear todas las condiciones que no permita que una mujer llegue a morir simplemente por el hecho de ser mujer. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, confía en tener listo el informe en los próximos días y que el nuevo código penal se pueda aprobar antes de la instalación de la nueva asamblea, el 24 de mayo.